¿Cuál sería el escenario que tenemos en la Ciudad de México? En dos años había crecido casi el doble, entonces estamos hablando de un escenario presumiblemente que va incrementando el dato, entonces mínimo vamos a tener 1.500 ahorita niños, niñas y ciudadanos que trabajan en un metro, ese es un primer criterio. En la parte de la central de abastos seguimos igual con más de 500 niños, niñas y adolescentes igual incorporado a diferentes labores que van, como ustedes lo vieron, desde la carga hasta la subasta, el traslado, la separación de material. ¿Y en la calle? Fíjate que en el espacio público no tenemos datos duros. Si tomamos el problema con la encuesta nacional que tomamos desde el 2017, que está marcando 8.000 niños más o menos en edad, lo que pasa es que esa encuesta no contabiliza trabajo de calle. ¿Qué es lo que es lo más importante en la ciudad? Es el trabajo de calle y entonces no tenemos ningún dato duro de a cuánto estamos. ¿Desapareció el programa que tenía la administración pasada de que todos los niños que estaban acompañando a sus papás fueran hacia alguna estancia infantil en la que se les atendía y después los papás pasaban para no exponerlos a riesgos? No, no desapareció, ahí está, pero finalmente lo que pasa con ese programa es que muy pocos accedían a eso por la situación metropolitana a la que hicimos referencia. Estás hablando de que la movilidad no les permite mucho estar ascendiendo si no flexibilizas el tipo de oferta de cuidados y educativa que hay. Por lo tanto, mientras no haya una estrategia metropolitana, lo mejor sería que este tipo de cuidados los recibieran en donde están viviendo, con apoyos naturalmente de intervenciones gubernamentales, pero eso requiere de un proceso de mucho más articulación. ¿Este informe les arroja datos que puedan determinar que los niños trabajen obedeciendo a una red de explotación y no necesariamente la necesidad que vienen arrastrando desde sus padres, sus familias? Fíjate que hay dos vertientes, sí hay una vertiente de análisis en los estudios que habla del riesgo y la detección en algunos casos de redes de trata de explotación laboral. Pero no es el alto porcentaje, hay un riesgo y hay algunos que sí están incorporados o son incorporados a redes de explotación laboral. Alguna vez comentábamos que eso lo hemos visto y ha habido en los últimos años en la ciudad alguna desarticulación de personas que se dicen familiares, sobre todo viniendo de Estados del Interior de la República, que se dicen familiares y que vienen a trabajar con ellos. Pero la detección en esos centros, que generalmente son zonas turísticas, la parte del centro, digamos es fácil de detectar el tipo de explotación. La categorizada como de terceros. Aquí lo que está a discusión es qué tanto, siendo desde tu núcleo familiar, está siendo explotado o no, también por las lógicas de la familia. Esa es otra vertiente. Usted hablaba de que fueran beneficiarios de programas sociales, hemos escuchado un sinnúmero de programas sociales, ¿cómo es esta situación que no acceden ellos a este título? Porque muchos de estos programas tienen limitadas en sus reglas de operación, que tienes que vivir en una cierta alcaldía de la ciudad, que tienes que cubrir ciertos requisitos, por ejemplo, de las visitas domiciliarias para que puedas acreditar el programa, que tienes que hacer hasta muchas veces la corresponsabilidad o esta contraparte se da con trabajos dentro de las colonias o los barrios. Y estas personas, por lo menos la mitad, por lo que dicen los estudios, no viven aquí, viven en municipios del Estado de México y no cumplen esos requisitos. Y entonces, por lo tanto, pues son excluidos de los programas. Aquí la intención es que estos programas flexibilicen, flexibilicen las reglas de operación que permitan que ellos se puedan incorporar. Que tomen en cuenta como una población de alta movilidad, porque no están... Así es, y entonces ahí la verdad es que la ciudad tiene cómo aplicarlos, porque la ley de movilidad estaría siendo, digamos, cobijando cualquier tipo de estrategias. Presidenta, en la central de Abastos precisamente se supone, hay una escuela enfocada en atender a los niños que trabajan ahí para combatir el rezago educativo. En este sentido, ¿es insuficiente? ¿No van? Es insuficiente, no van, y además cuando van, lo que estábamos planteando. La situación que viven estos niños, lo que provoca es que aunque asistan a la escuela, pues lleguen básicamente con un muy bajo rendimiento. Llegan después de trabajar, o preparándose para trabajar en breve, con muy pocas horas de sueño. Y entonces su... dejan muchas veces igual la propia escuela, porque su rendimiento es muy diferente a cualquier niño, digamos, que está viviendo, por decirlo así, una infancia normal. Es decir, al cuidado de los adultos. ¿En el metro qué función tendría que tener las autoridades del metro? Porque también se habla del metro que se supone que está prohibido, pero finalmente... Yo creo que tenemos que tener dos aspectos importantes. Uno es cómo tienen que... Y por eso es un problema muy integral. Tienen que tratar y tienen que abordar todo lo que tiene que ver con el comercio ambulante, de adultos, etcétera, etcétera. Y además de eso, que es... tienen una tarea difícil, tienen que tratar por separado, sin dejar, y no poner en ningún paquete a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Mientras no hagan eso, el problema es que no resuelven lo de los adultos, pero tampoco resuelven lo de los niños. Un niño que trabaja en la Ciudad de México, en el mejor de las casas, si es que se puede llamar en el mejor de los casos, ¿cuánto ganan? Es que no, no ganan. La mayoría, como está visto en los estudios, por lo menos siete cada vez no reciben un solo quinto por lo que están trabajando. Ese dinero o se pasa o a la familia, el núcleo familiar tal cual, o sea, nunca reciben dinero directamente, aunque trabajen para un tercero, no reciben, son básicamente explotados. ¿Cuáles son los riesgos para las niñas? ¿En qué se ocupan específicamente ellas? Pues, básicamente las niñas hacen las mismas labores que los niños y los riesgos son... También los niños los tienen, pero de mayor medida explotación sexual es muy fácil. Y acordémonos, cuando estamos viendo, si nosotros estamos caminando en la calle a las doce de la noche y vamos volteando para ver dónde estamos, es muchos niños y niñas de estos niños trabajan en esas horas solos. ¿Podríamos comparar esta situación a lo que está ocurriendo en Guerrero, de que hoy se registra que a los niños de cinco a quince años se les está ya llamando como guardias de su localidad? No. Presidenta, en el caso del metro, ¿han detectado, por ejemplo, estos líderes de comerciantes de vagoneros o demás que se han abusado, bueno, que abusen de este tema de los niños, es decir, que les pidan cuotas o algo así para poder trabajar en andenes? No les piden a ellos, les piden a los papás. Generalmente los niños en algún momento tienen algún adulto alrededor. No se los piden directamente a ellos, se los piden a los papás y es por eso que no reciben ningún salario directo. Ellos no van a decir, tengo estos diez pesos que me los puedo gastar, si quieren un chocolate o en lo que yo quiera. Ellos nunca van a tener esa disponibilidad monetaria. Es decir, hay una doble victimización por parte de la población de los derechos y además en el metro, son, digamos, abusados por el tema de comerciantes. Y con mucho riesgo. En otro tema, los padres de familia que se apostaron ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México han solicitado un acompañamiento, se van a hacer un acompañamiento, sobre todo porque van a continuar estas movilizaciones. Fíjate que no nos, de hecho estuvimos muy atentos ayer, no recibimos ningún llamado de acompañamiento a sus manifestaciones. De todos modos, tenemos solicitudes de colaboración con la Secretaría de Seguridad para, digamos, que se respete el mecanismo de protesta social de los padres, pero no hemos recibido aún nada al respecto. ¿Para la caravana de La Paz que llega el domingo? Ahí sí, ahí sí estamos con comunicación con los organizadores desde la semana pasada. Nosotros vamos, ahora sí que entrar, en el momento en que crucen la caseta, que ya estén en territorio de la Ciudad de México, va a haber un acompañamiento con visitadores, con omblos móvil, hay solicitudes igual de colaboración y coordinación con las autoridades para, pues igual, respetar. En este primer momento va a ser el cuidado para ver que su traslado de el punto de llegada a la ciudad a los lugares donde van a dormir sea en paz, sea tranquilo. Y después, también la manifestación mañana en Estela de Luz y la marcha del domingo del Estela de Luz al Zócalo. ¿Ya se tienen los lugares donde van a pernoctar? Ellos tienen algunos lugares, hay unos lugares de albergues y de organizaciones que están dando las facilidades para que pernocten. ¿Ya tienen ustedes alguna queja presentada por la gente que está en contra del cablebus? Tenemos solamente del cablebus, nada más tenemos una queja de una persona que no se está quejando por la construcción del cablebus como tal, sino porque invaden parte de su propiedad y no le quieren pagar lo que tienen que pagarle por el trazo, pero no está en contra del cablebus. Lo otro, hemos venido dando seguimiento a lo que los propios grupos organizados han estado manifestando en prensa, pero dicen que están recaparando firmas, no han llegado todavía. ¿Esta queja es la línea 1 o Cotepec? ¿La que tienen de gestión? Esa es la de... ¿Cotepec? ¿Pero es queja? ¿Todavía no es investigación? Es queja porque vino y se queja, sí, y ya la tenemos como queja y ya estamos en coordinación, porque básicamente lo que pasa es que no le quieren... hay una invasión hacia su casa, que no quiere ser reconocida por el trazo. Entonces, por parte de las organizaciones que están en contra, tanto de la ampliación de la línea 3 como de la 5, no han venido. No han venido, no han venido. Lo que hemos oído es a través de los medios, en donde dicen que están recolectando firmas, pero pues no están en cuenta. ¿Y de la gente que pudiera estar afectada, ¿por qué no le van a dar el holograma doble cero por la adquisición de un auto nuevo? Todavía no, todavía no. ¿Están preparados? Estamos preparados para eso. En algún momento recibimos cuestiones que tienen que ver con eso y generalmente lo que hacíamos, hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que hay una parte que tiene que ver con la queja específica a quienes hacen los procedimientos, que es ahí, más bien actuamos básicamente como terceros, y más bien la política. En eso, la política que tiene que demostrar que hay una afectación que está fuera de la norma. Presidenta, nada más sobre el diagnóstico que anunció la Secretaría del Trabajo, entiendo que es responsabilidad de la Secretaría, pero ¿tienen datos de cuándo va a empezar, cuándo esté ya listo? Lo que me estaba comentando la Secretaría del Trabajo es que ya tienen el grupo… Este surgió no nada más a través de la CITIS, sino del trabajo, de lo que se llama un grupo de trabajo decente, donde hay sindicatos, empresarios y la propia autoridad. Entonces, hay un acuerdo en ese grupo de trabajo decente de que el tema de trabajo mentir es algo que se va a abordar. Ella me está diciendo que en menos de un mes ya va a empezar la primera reunión, digamos, técnica para poder desarrollar el trabajo. Si todo va bien, estaríamos pensando en un diagnóstico que tendría que quedar recién. ¿Y sobre la aplicación de este modelo, que van a llevar el nuevo modelo para aplicarlo en alguna alcaldía? Ella me estaba comentando que lo más suave es que sea Nistapalapa, que estaría muy bien. La más, ¿verdad? La más, muchísimas gracias. 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 Gracias.